Ustedes saben que aquí en Trendiando nos encanta mostrar diferentes emprendimientos colombianos, pero también personas que hacen patria fuera de nuestras fronteras. Este es el caso de una mujer que quiere muchísimo, que llegó directamente desde el Valle del Cauca a hacer grandes empresas aquí en Estados Unidos, con talento colombiano, con mano de obra colombiana, pero también organizando un grupo de emprendedores para que puedan cumplir sus sueños juntos. Todos los detalles nos tiene ella, que está aquí en estudio con nosotros, mi querida Sandra Rendón, bienvenidísima a Trendiando, qué gustazo tenerte acá. De verdad que eso es una maravilla por estar contigo después de tantos y tantos años. Parece que nosotros nos conocemos de la vida desde hace muchísimos años, pero no nos veíamos desde hace que será 11 años más o menos. Ay, así que estoy absolutamente dichosa, pero estoy más feliz porque sé que todo ese emprendimiento que yo te conocí hace tantos años lo trasladaste aquí a Estados Unidos. Cuéntame un poquito cómo nace esta historia. Bueno, te cuento. Hace dos años y medio más o menos llegamos a este país y llegamos desde Colombia con lo mismo que veníamos haciendo. Allá fabricábamos ropa, trabajábamos con mujeres cabeza de hogar, hacemos unas cosas súper lindas. De hecho, creo que todavía tienes algo de lo que compraste en la época. Todavía. Y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a migrar, vamos con nuestro mismo emprendimiento, que era la fabricación de ropa. Seguimos fabricando ropa en Cali. Nos vinimos para acá, abrimos muchos clientes mayoristas y conocimos a algunas personas también a las que les vendíamos nuestras prendas al detal, pero llega la pandemia y acabó con mucho. Cerraron muchas tiendas a las que les vendíamos. Llega un momento en que necesitamos como un espacio también para empezar a mostrar lo que nosotros teníamos. Entonces empezamos a participar en bazares de amigos, a juntarnos con otras amigas para hacer eventos en sus casas, en los patios, en parqueaderos. Bueno, en muchas partes. ¿Dónde estuvieron ustedes? Mejor dicho, a ir rebuscándola como buenos colombianos. Fuimos a parqueaderos. Bueno, en muchas partes estuvimos, pero llega un momento en que decimos, ¿por qué no? Buscar un espacio más lindo, más chévere, porque cuando estamos en época de verano, pues yo creo que es que ni siquiera recordación de marca tienen los clientes, porque en ese calor la gente entraba un segundo y salía de inmediato. Entonces allí logramos ubicarnos con el Hotel Intercontinental de Bayside. Hicimos nuestro primer evento allá. Pues además, ellos se fueron al Talcour de una cosa espectacular. Cuéntame un poco cómo es este evento. Ustedes están alrededor de otros emprendimientos, cada cuánto se realiza. Háblenme un poquito de esta historia. Bueno, nosotros buscando también el fin de que nuestra marca surgiera, empezamos a invitar también otros emprendimientos y estos emprendimientos participan en el evento. Aparte de eso, tenemos la presencia de pasarela con House of Tons Models, que son unas modelos súper lindas. Entonces le brindamos al emprendedor la posibilidad de mostrar su lanzamiento de colección. Por medio de las modelas hacemos pasarela durante todo el evento, tenemos presentaciones musicales, invitamos a emprendimientos de toda clase. ¿Cuántos llevan ya? Este va a ser el cuarto. El cuarto, imagínate, qué maravilla. Y háblenme precisamente cuándo se va a realizar, cómo son todos los detalles para que las personas puedan participar. Expology va a ser este 26 de septiembre, Hotel Intercontinental de Bayside, domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ese día van a encontrar de todo tipo de empresas, muchos emprendedores queriendo mostrar sus productos, queriendo salir con todo su propósito, pues a que conozcan sus materiales, sus servicios, porque no solo van empresas de productos, sino que también hay empresas de servicios. ¡Qué maravilla! Oye, hay unas cosas súper lindas, de verdad. No, pero pues ahí voy a estar. Tiene gente hasta de Colombia. Hemos tenido presencia de emprendedores colombianos que viajan acá a mostrar en ese... ¿Y hace cuánto nació Expology? Expology nace con nombre, como Expology va a ser este su primer evento. ¡Qué maravilla! Hemos tenido otros eventos donde no lo manejábamos con este nombre, pero ya le dimos como más forma. Ajá, ya que hicimos... Las personas que están interesadas en ver tus diseños también y conocer puntualmente tu emprendimiento, ¿dónde te pueden encontrar? Sandra Rendón Design. Ok, en redes sociales. En redes sociales como Sandra Rendón Design. Y tenemos, también quería hacer énfasis, nosotros también trabajamos mucho con fundaciones, o sea, invitamos a algunas fundaciones a que hagan parte de este evento para que las conozcan. Por ejemplo, ahorita en Expology vamos a tener a Fundación Genes, Va a estar Live Speechy, tenemos invitado a Fuerza Carlitos, tenemos invitado también a Juan Mil por Venezuela para que la gente pueda ir y dejar como su ropa o cosas que quieran enviar a Venezuela, yo la recogen y ellos se encargan de mandarlas. Ay, mi querida Sabi, pues tú sabes que yo te quiero muchísimo, que siempre te has mirado por tu trabajo incansable, tuyo, de tu familia en general, pero me dejas con la boca abierta de ver este emprendimiento tan bello de que hace dos años y medio llegaste a este país, no solamente a crear empresa, a crecer tu empresa, sino a ayudarle a tantos emprendedores que lo necesiten y con una logor social tan linda. Antes de despedirnos, recordemos otra vez, por favor, la fecha, el lugar y de qué horarios puede participar. Expology, 26 de septiembre, Hotel Intercontinental de Bayside, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y el 24 de octubre vamos a tener Enlazadas, que es en el Hotel Intercontinental del Doral y este es con propósito para las mujeres guerreras sobrevivientes de cáncer. Ese día la pasarela va a ser solamente con mujeres sobrevivientes de cáncer. ¡Qué maravilla! Ya saben que esta es una cita imperdible para todos nuestros televidentes de Terniando, ahí estaré, así que nosotros también los invitamos a que acompañen a este evento expo. Gracias.